Balompié, pero también este Mundial nos está dejando imágenes como esta. Es desde la grada de uno de los estadios en el que se disputó el partido de Ecuador, imagen en directo con la aplicación de la FIFA, con un análisis a tiempo real. Exacto. Es espectacular. Esa inteligencia artificial, esa realidad virtual, que permite que el aficionado con su terminal móvil pueda escoger qué dato, qué concepto quiera analizar. Aquí vemos cómo, justamente con hincapié, se puede ver no solo la zona de ocupación, sino los pases, el ataque, el porcentaje estadístico, siempre teniendo en cuenta que... Y te lo señala sobre el campo. Exacto. Es una pasada. Aquí lo vemos al futbolista a la izquierda, se ve además que puedes escoger qué concepto te interesaría analizar, la zona de ocupación. En realidad es llevar el análisis a tu propio móvil, cosa que aquí en el Día del Betis... Esto es el paraíso del analista. Bueno, del analista y del aficionado. Y del aficionado. Porque al final, aquí por ejemplo, se ve cómo resaltan los jugadores. Aquí está. Claro, aquí ven. Te lo resaltan. Es tu piñal también, aquí. Sí, sí, pero que esto es como decir, a ver, Jesús Botell y Eduardo Carrillo tenían razón o no tenían razón. Decían que el 52% se iba a dar de posesión. Bueno, pues lo que era futuro ahora es presente, Edu. Y me parece que esto hace muy bien al espectáculo. Punto uno. Segundo a las nuevas generaciones, que le encanta Pizarra Tástica, le encantan las estadísticas. Y en tercer lugar para nosotros, porque bueno, todo lo que sea... A ver si la podemos implementar en Betis Televisión, que tratamos siempre de estar en el mundo del análisis con Jesús Botellos a la vanguardia. Eso ha sido un placer, ¿eh? Nada, un placer. Nos veremos pronto, ¿no? Sí, y además también cuando se vayan acercando eliminatorias y siguen nuestros futbolistas.